La Biblia 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 Una ¡Mi pite! ¡Argilete! ¡Argilete! ¿Todo ya estas? En Cacuromue estamos en el estudio number one hemos vuelto volvimos ayer recién así que si me ven un poquitito desenchufado es por la piscina es por el aire de Calculmue Calculmue que bueno tenerte de vuelta aquí los pobres mortales que nos seguimos partiendo al lomo te damos la bienvenida pero nos alegramos hayas tenido un tiempo de relajo no te pongas a llorar no te pongas a llorar vos sabés que Guille me enseña que toda buena negociación tiene un poquito de mirar el muchacho viene partiendo de abajo a soportar a su familia que no hace sufrir si yo sé vos sos un buen discípulo del Guille como siempre decimos desde Valpo ahora Rodrigo barrilete para ustedes desde allá de los estados juntos el pitel el potel el guille el ovli y el gamba que van en franca retirada hay que decirlo en cualquier momento va a ser el semi-ovli y el 50 eso esperamos barrilete ni siquiera en la high school barrilete cuando la rompíamos era el 50 pero bueno pero aquí somos como siempre decimos en la pichanguita eterna somos un par de hueones que que nos gusta hablar como boludos pero hoy día que tenemos barrilete hoy día le tenemos primer tiempo algo que amerita si bien es cierto no nos gusta llevarnos a la contingencia ni ser un programa periodístico pero amerita hablar de el tricampeón del fútbol chileno con todo orgullo el tricampeón y al segundo tiempo ahí tenemos algunas cositas porque tenemos que hablar nuevamente de nuestra Roscarín de querida tema recurrente para nosotros y ahora que tenemos de tiempo así que el primer tiempo más que hablar de la campaña del campeón que la campaña del campeón la queremos abordar para el próximo capítulo queremos hablar con al respecto de la institución que llevó a ese equipo a ser campeón en los últimos tres años así que esa es nuestra idea así como hemos visto barrilete buenos días buenas tardes hemos visto por ejemplo en la católica perdón hemos visto en Colo Colo y hemos visto en la U como la sociedad anónima ha sido un desastre podemos ver en la católica que la institución de la sociedad anónima no ha sido nada más que una buena noticia por parte institucionalmente y eso se ha visto reflejado en todos los ámbitos de la rama deportiva y en toda la rama deportiva del club evidentemente con el fútbol llevando la delantera pero hoy día queremos hacerle un repaso y así como hemos sido increíblemente cuestionadores o revisando una y otra vez la mala gestión de la sociedad anónima con el caso de Colo Colo hoy día nos toca decir la verdad para el otro lado y cómo lo ha hecho muy bien la católica por los últimos 10 años y cómo ha sido creo yo el mejor equipo de Chile y está por lo menos a varios niveles mucho más arriba del resto de los equipos chilenos barrilés y los últimos 10 años y esos resultados lo avanzan y eso es lo que vamos a ver hoy día y ahí entro en una contradicción una preocupación pues en mi pita ¿sabes cuál es mi contradicción y mi preocupación? es que precisamente quienes controlan los capitales o se asocia o se vincula la católica con un sector económico del país me preocupa que se piense que porque ellos saben más lo pueden hacer mejor pero no es el caso no es el caso y ahí vamos a ir analizando de por qué no es el caso ¿ya? no porque ese sector con el cual se vincula la católica sea el sector preponderante en el entorno del equipo va a hacer que los empresarios tengan la llave mágica no es eso ¿ya? en Colo Colo en la U y en otros equipos tenemos empresarios mucho más acaudalados que han sabido llevar pésimamente en la gestión de un equipo en este caso creo que tiene que ver muy bien con una gestión seria que no necesariamente va vinculado con lo empresarial o la sociedad anónima pero es una gestión seria acompañada de una visión deportiva así que como yo siempre sé vos tenés tu cuadernito preparado mientras vos mientras vos vas con tu cuadernito adivina que voy a hacer yo eh Barrilete yo también fui por la misma a ganar la pistola y aquí empezar a desenfundar Barrilete yo traigo hoy día yo traigo la de una serie que nos encanta como familia Cobra Kai la de Sensei Lorenz bueno Barrilete ¿sabéis qué Barrilete? en esta última década que la católica ha sido evidentemente y sin discusión el mejor equipo del fútbol chileno tenemos obviamente ese paréntesis del 2011 y 2012 parte del 2012 con la U de San Paoli que no podemos obviar y de hecho lo hemos tocado acá pero institucionalmente y deportivamente hoy día nos toca ver a la católica y yo ¿sabéis qué Barrilete? yo a mi juicio aquí vamos a conversarlo a mi juicio hay dos momentos críticos en que me da sentido el por qué la católica está donde está hoy día y son quizás tres primero la católica el club deportivo le cede temporalmente la administración a un grupo de empresarios que son cruzados y a excepción a excepción de Jaime Esteves que estuvo que el Jaime Esteves de Ricardo Lago ¿te acuerdan? a excepción de él la gran mayoría de esta gente que forma parte del cruzado ha sido gente que ha venido a servir al club que es lo que tú decías recién que es completamente distinto a la opinión general que tenemos del empresario chileno que es el caso de Colocor y la U primero tenemos un grupo de empresarios que están haciendo lo que pueden para hacer del club mejor ¿ya? y luego tenemos dos hitos deportivos súper importantes a mi juicio para el el primero está el 7 de julio del 2010 el año del terremoto el Tati Bujovacic llega a la católica como gerente deportivo un jugador completamente identificado con los colores un jugador que de hecho me parece que estando en la católica como arquero él sufrió un cáncer y fue operado creo que en Chile entonces es algo así como Montillo ¿cachai? es un tipo que se identificó con los colores que decidió defenderlo que hizo su vida en Chile hizo su vida alrededor de la católica y le trajo una visión deportiva grande de equipo grande a la católica eso sucedió el 7 de julio del 2010 también se da decime Barlete paréntesis es el año donde la católica nos gana el campeonato Colo Colo el mismo año exactamente ya sí sí en ese mismo año Barlete me parece que fue mira el 2009 este hombre que yo te voy a mencionar él tiene una muy buena campaña con el Chavo Morne y también el 2010 por ahí por julio ya haciendo su primera gestión el Tati Pujo Basich trae a Juan Antonio Pizzi y a mi juicio esta dupla pone el fundamento de lo que serían los próximos 10 años del Gran Supremacía Deportiva de la Católica tanto es así que gana con claridad como tú dijiste el torneo del terremoto ese año de ese campeonato largo del 2010 y el 2011 compite con la muy buena U de Chile de San Paolo ahí la Católica ya empieza a tener una estructura siempre la Católica siempre fue un equipo que jugó bien al fútbol y siempre fue un equipo que tuvo cuestiones más o menos ordenadas pero a eso le sumó que empezó a aparecer una cantidad de jugadores jóvenes competitivos Marilena no solo buenos para la pelota pero que tenían el hambre para competir y a eso agrégale que también se preocuparon de buscar biotipos que ayudaron a lo que es la formación de jugadores jóvenes pero para el fútbol que se estaba jugando y ojo con algo yo quiero relativizar un poco el concepto de éxito deportivo porque a lo mejor podríamos medir el éxito deportivo y estoy seguro que tú vas a ir viendo en un ratito más como le fue a la Católica en los diferentes campeonatos hay campeonatos en los cuales sale 11 14 después sube al segundo primer lugar pero el éxito deportivo no tan solo se tiene que medir en términos de los lugares que tú tienes dentro de una tabla de posiciones determinadas sino que también en tanto cuanto la cantidad de jugadores que tú vas sacando exactamente Barrelete y ahí es que es ahí donde se puede medir el éxito realmente de un equipo ya que hay campeonatos por ahí por el 2014 2017 creo que la Católica sale y le pegaron a un juguacich Barrelete y le recontra pegaron por los resultados deportivos claro y que salía como 11 por ahí 14 pero sacó una cantidad de jugadores y contrataba pocaso 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 pero se mamaba ese año de palos de palos de palos se lo mamaba y después esos mismos jugadores que le daban palos terminaron jugando en Europa tenía los centrales titulares de la de la selección chilena y los los reservas son todas de la Católica exactamente yo mira salvo salvo el Pablo Díaz sí pero mira la Católica formó a Mauricio Isla la Católica formó a Puseyur Gary Medel a Gary Medel la Católica formó como tú acabas de decir a Maripán a Sierra Alta a Vizcuzovich y a Huerta que deberían ser los centrales de Chile en Zambía en Zambía la Católica terminó en Zorroco ahora la Católica terminó de formar al Flaco Pulgar la Católica le dio un salto de calidad a Pinares ¿cachai? y lo decíamos la otra vez también la cantidad de jugadores jóvenes que sigue sacando la Católica que siempre tuvo jugadores buenos para la pelota pero hoy día esos jugadores vienen con una impronta diferente desde las inferiores para competir vienen con fuego y son buenos para la pelota y además como tú dijiste muy bien Barrilete tienen ese biotipo diferente que les permite competir en Sudamérica y en Europa tienen la F y la G tienen fuego y tienen juego pero en ese fuego creo que hay un un actor el tercer factor Barrilete que voy para escuchar entonces mira Barrilete llegó Gurfugasic y llegó Pisi que le dio un trabajo a la Católica en un momento institucional y deportivo le dio un nivel tenemos Gurfugasic un tipo que que sabe de fútbol que pasó por River que jugó a la Católica fue campeón en la Católica tenemos a Pisi al buen Pisi no 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 y Pisi saca que saca la campeona en la Católica y esa Católica yo me acuerdo que tenía por ejemplo a otro formado en casa muy pero muy buena con la pelota el Milo ooooh el Milo el Milo Mirosi Barrilete eso y ahí se empieza a notar con la manito diferente en la formación de San Carlos pasa el 2010 y después de ese periodo como dijimos decime el Milo es otro de los subvalorados que le íbamos a ver vamos a hacer un segundo vamos a hacer un segundo porque ya van dos que se nos pasaron el 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 y el lo hicimos lo hicimos con la camiseta puesta con el barrilete este segundo que vamos a hacer lo vamos a hacer más amplio va a ser el 2010 y la Católica entra como en una laguna bien difícil la U tiene un periodo muy bueno hay un par de campeonatos por aquí por allá que reatonegan con los golos de los campeonatos cortos y y gana un par de campeonatos gana el me parece que es el clausura 2015 y 2016 y en el 2017 decime a lo a lo a lo a lo a lo voy a hacer un paréntesis igual rilete 6 capítulos 6 capítulos pero es que te saltaste algo antes de llegar al 2015 2012 la Católica juega la Sudamericana y llega a semifinal y es eliminado por Sao Paulo y esa Católica dirigida por Pizzi es la que saca a este cabro que está en México que nunca ha terminado de responder por la selección pero con la turban se la rompió al Castillo Castillo y le gana a Independiente creo Independiente no me acuerdo quién allá con un gol de Castillo y con Pizzi en la banca y ahí hay un salto de calidad que la Católica da que es importante después se desarma un poco el plantel pero ahí hay un salto de calidad importante porque demuestra que todavía estamos para competir sí pasaron esos años para el ETE hasta que llega si no me equivoco a fines del 2014 por ahí por diciembre del 2014 llegaba el que nosotros pensábamos para el ETE que la Eva recorra a romper el ojito que tenemos sí no pero es que hay otros elementos que desgraciadamente afectaron al comandante pero este es el buen comandante en diciembre del 2014 el comandante Mario Sala firma con la Católica para hacer sus primeras armas como entrenador de la Católica desde el 2015 me parece hasta el 2017 sí y es el 18 19 20 y es el 2016 donde la Católica de Mario Sala aparece en plenitud y logra el bicampeonato y al fuego y al fuego que tenía la Católica le da sangre que es lo que lo que le cuestionamos históricamente por los últimos 50 años exactamente el equipo académico el equipo de los equipos educados buenos para la pelota con el equipo de Carvalho el equipo de Cachay ese toquecito y el comandante le pone una intensidad le pone lo que a vos te gusta el il el Ili Benil el Ili Benil el Ili Benil y también el comandante tiene dos escenarios y mucha gente nunca no lo ha visto muy bien se encuentra con un grupo de jugadores jóvenes que tomaron esto y lo hicieron propio y también como le suele suceder al comandante había un par de muchachos ya más veteranos que no les gustó que el comandante por ejemplo me parece que era Cristian Álvarez uno de ellos a los cuales si bien como son tipo educados nunca hizo una apreciación pública de su desagrado de Mario Sala pero no le gustaba que el comandante lo trataba todo igual y lo gritoneaba por el capitán de la católica por buen bol y ahí el comandante pero Cristian Álvarez Cristian Álvarez demostraba que era un jugador diferente al clásico de la católica era alguien más más de nosotros más de nosotros era llorado ¿te acordáis o no? cuando el argentino le pisó la espalda ya en el 2002 en ese partido que yo siempre nombro le pisó la espalda y en vez de quedarse en el suelo le daba que se vuelva para allá en vez de hacer la gran pato perdón la gran que se da vuelta para allá la vuelta para acá y se quedaba todo el recreo dándose vuelta ¿te acordáis? no, no hace eso se para y se achora y eso te demuestra que ya la católica venía ese era un jugador que transmitió mucho transmitió mucho desde su intensidad desde sus ganas desde sus ganas de ahí uno podría llegar a entender el malestar que él tenía con Mario Sala pero nadie puede negar que lo que hizo Mario Sala es lograr el primer bicampeonato con la católica y darle esa intensidad esa presión alta ese buen toque de balón pero hacia adelante que no se los lavo cambiar al Piriparrayé por así decirlo para nosotros cambiar al Piriparrayé por el rey Arturo claro claro y fue ahí donde ya se termina de consolidar el proyecto creo yo el comandante pone termina de poner lo que es la fundación termina de poner los fundamentos clave termina de lo más importante Barrilete crear una identidad y cualesquiera que sea los hombres que saltan a la cancha el equipo más o menos va a jugar igual y todo en su posición independiente los hombres van a saber cuál es su rol y van a entregarse por completo ¿cachai? entonces hay algo que se habla mucho en el fútbol de la mística bueno ¿qué es la mística? es lo que Mario Sala le transmitió a los jugadores o sea es decir que este es un equipo como transmitir historia es como decir vos te parás y vay a jugar así y vay a romperte y vay a así como hablábamos la otra vez que la U tenía una tradición de jugar con 10 eso es mística y lo que hizo Mario Sala es decir ya nosotros jugamos bonito pero jugamos para adelante también le transmitió y le enseñó una mística un equipo que también empezó a meter y empezó a chorar empezó a tener esos duelos uno con uno que normalmente como tú dijiste recién cuando un jugador de la católica tenía ese encuentro físico regularmente por su formación era claro era hacer el piscinazo las lágrimas de Cocorrilo pero esta es una católica muy diferente y como tú dijiste estaban los ejemplos de Cristian Albrez también tenemos el paso de Medel Kike Acuña el Kike Acuña también está el que tú nombraste el centro delantero Castillo Castillo entonces empieza a haber un nuevo gen en esta católica ahora también un paréntesis para el lete antes de irnos a este tricampeonato hay solamente tres equipos en el fútbol chileno que han tenido un tricampeonato de torneo largo el primero es Magallanes que fue hace como 200 años el segundo es el Colo-Colo de Salah y Mirko y Mirko muy bien hay que decirlo no fue solo Mirko Salah y Mirko y el tercero es este torneo largo porque mira que ya por ejemplo tenemos a Borgi que fue rico Pentacop no Tetra Tetra es que ya no tengo de esas viste que el Obli se va pero fueron torneos cortos con el Vichy ¿cachai? y con playoff exactamente pero ahora nos enfrentamos y este último campeonato de Marilete hubo un momento en que yo pensé que la Católica se iba a caer nosotros lo dijimos y aquí quiero hacer te acuerdas que ya te decía que era hablar de la calera y creo que en este último la calera aguatió tienden merecer todo lo que hemos hablado de la Católica pero particularmente en este campeonato y donde la calera tenía que demostrar el aplomo no lo demostró tuvo a lo menos tres partidos antes de enfrentarse a la Católica en donde le pudo haber o ha cortado haberle metido más presión o haber pasado a la Católica y no lo hizo pero ojo también la calera yo estuve viendo en los últimos tres campeonatos en el 2000 en uno salió el sexto el otro salió el cuarto y en este salió el segundo es un equipo que viene creciendo exactamente pero le falta y yo también pensaba lo mismo la otra vez viene creciendo pero para estas instancias tú necesitas un par de jugadores que ya han salido campeones un par de jugadores que ya han jugado semifinales Copa Libertadores necesitan algo más sí que tienen selección que tienen esa cosita pero bueno eso es la Católica hasta Mario Sala hasta el 2017 después viene el técnico de la selección la Sarte que mantiene no mantiene el esquema no mantiene esa intensidad pero sí lo que mantiene es la sangre y tácticamente súper aplicado súper ordenado súper claro no se maría no es de estos técnicos que te inventan pero lamentablemente salió nuevamente un par de campeonatos segundos y después lo toma viene el español Meñat San José sí porque el 2000 espérate espérate mira San José que hueón más ratón hueón no sé cuántos partidos ganó 1-0 y eso te demuestra que ya tenías un plantel un grupo de jugadores con oficio que fueron capaces de porque tenías el 2015 2016 y 2017 tenía un giro de tórica con el comandante después aparece este compadre y te da una cuestión completamente diferente por parrilete te devuelve a los años 80 básicamente no, sí prácticamente jugaba con dos líneas de cinco exactamente y era para una católica que se acostumbró a dar espectáculos que a la gente le gustaba entonces era otro equipo pero sin embargo mantuvo la solidez defensiva mantuvo el orden sigo pegado y lo partió ganó a tal punto que le explicó ser campeón estamos hablando del 2018 si no me equivoco y se va se nos va y llega Quintero Gustavo que no es muy diferente no era muy diferente y ahí tú te das cuenta que hay una línea quizás desde las artes a Beñar había un cambio táctico pero no en términos de cambios de filosofía pero sí había un perfil un hombre serio un hombre que 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 tenía cierta idea clara del juego ¿cachai? que no improvisaba ninguno de los que hemos nombrado como director técnico en Prodisa ¿cachai? y llega Quintero lo saca campeón y ahora este 2018 llega a Holland que ahí hay que darle otra ficha más a la católica porque Holland era el entrenador más apetecido de Argentina pero era el más apetecido pero él estaba inactivo pero todos lo querían y logran convencerlo con un proyecto deportivo no sé si yo estoy convencido de que lo que está haciendo la católica ahora que no que no le levante la joven barrilete porque la exposición que tuvo la católica en la fase del grupo de la Copa Libertadores con los monstruos que le tocó con Inter y el gremio de Porto Alegre y con los colombianos hubo partidos muy muy buenos de la católica y eso le significó por ejemplo que Kusevich y Pinares se fueran producto de la calidad de fútbol que demostró en esos partidos fue ahí donde los brazucas hicieron un seguimiento de estos jugadores pescaron el soccer manager estos son de verdad el software del Guille no, el del Guille el barrilete pero no era así entonces yo creo que ¿qué es lo que hace Hollande? hablemos de lo que hace Hollande Hollande lo que hace es nuevamente darle un cambio de torta a los esquemas más defensivos pero también con una idea clara de poder transmitir claramente lo que él quería y si bien es cierto nosotros dijimos que la católica venía bajando por lo menos por lo menos en la final que tuvo la semana el sábado pasado con la calera lo soltó la soltó ¿merecido tricampeón? merecido nada que decir merecido tricampeón del torneo vamos a hablar la próxima semana pero queríamos hacer un repaso rápido de por qué esto pasa ¿cachai? la semana pasada tú dijiste Peter el sueldo más alto en la católica lo tiene el jugador más identificado con la católica estaba el duro estaba el argentino claro estaba el chapa y de hecho en el chapa ojalá que no se retire Barriolet porque a mi juicio a mi juicio yo puedo estar equivocado uno no sabe la interna del camarín y del club pero a mi juicio la católica está en un momento para dar un salto de calidad y el compromiso de ese tipo ¿te acordás que hubo un partido en el cual él hizo de pasapelota? y yo lo escuché con los tenores con la competencia y él decía ¿sabés qué pasa? es que con esta cuestión de los de los protocolos por el tema del COVID y todo eso si yo no estoy en la cancha como pasapelota no puedo estar en el estadio y yo quiero estar con mis compañeros él decía entonces él se expuso a una cuestión que podría haberse visto como que ridículo que está ahí pasando la pelota el capitán pero él transmite un mensaje eso el compromiso compadre el compromiso de querer estar ahí aunque sea pasando la pelota claro y eso te demuestra otra católica lo que hemos venido hablando en este ratito que tenemos ¿ya? Peter dejemos hasta acá para no agotar el tema de la católica porque la próxima semana queremos que alguien nos acompañe alguien cruzado vamos a traer a alguien de Miami barrilete de Miami de de Calmué ahí vamos a ver la próxima semana cuando hacemos el torneo le hacemos repaso a los jugadores porque hay una cantidad de jugadores hay jugadores consagrados por ejemplo el Chapa por ejemplo el Dituro por ejemplo el argentino el Bonanote San Pedri San Pedri en la web no, si ojo y hay una cantidad de jugadores jóvenes que yo les vengo siguiendo la pista les hice un expediente que me dijo el Guiche que se los hiciera y lo tenemos para la próxima semana barrilete porque este es muy muy te doy un adelanto a mi siempre me ha gustado desde la Sub20 del 2013 el barrilete surdito oye un ratito más nos cambiamos voy a ir a buscar a ver si la encuentro pero nos vamos a poner la roja linda querida ya barrilete y ahí vamos a ver lo que pasó con cómo se terminó la teleserie ooooh teleserie teleserie mala hueón literal tuvo un final ahí nomás pero vamos a ver vamos a hablar cositas de de ahí ya barrilete nos vemos entonces cuidate y como siempre decimos nos vamos a inspirar un ratito volvemos le vamos a cambiar el agua a la cintura y de ahí volvemos con mi compadre Peter ya espero que volváis con el Peter el obli el gamba el dos gamba el tres gamba el cuatro gamba vos calláis ya ya Peter nos vemos un ratito más ya barrilete si vos traes la piercing yo traigo a todos los muchachos ¿te parece? yo traigo la piercing ahora nos vemos ¡eh! 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 Gracias por ver el video.